Hola que tal amigos, estamos ya en una nueva edición del Top 10 de Reverse Music en el mes de febrero, mes del amor y la amistad gracias a tus votaciones dentro de nuestra página web en reversemusic.com. Si nos quieres seguir en nuestras redes sociales nos encuentras en facebook.com diagonal reversemusic oficial con doble F. En Instagram nos encuentras como reversemusic y también en twitter arroba reversemusic. Sin más comenzamos con los mejores tracks perfectos para esta temporada gracias a tus votaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Si aún no conoces nuestra página web te invito a que entres y la visites con todo lo que tenemos para ti con todo lo relacionado de la música electrónica podcast tras el descarga gratuita vídeo y mucho más así que no olvides entrar a nuestra página web en reverse music.com ¡Suscríbete al canal! 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 Euroglar Música Bueno amigos por mi parte Esto es todo presentándoles una vez más Este top 10 en el mes de febrero No olviden que las próximas Notaciones estarán a partir De este día 20 hasta el último Para que ustedes decidan la próxima edición Del mes de marzo No lo olviden en nuestra página web En reversemusic.com Muchísimas gracias por hacer de este video Cada mes tuyo Con pulgares arriba comentándolo Y compartiéndolo en tu red social favorita Muchísimas gracias Así que nos vemos en la próxima edición De marzo No olviden entrar a nuestra página web Con todo lo relacionado de la música electrónica Y los mejores tracks En descarga totalmente gratuita En reversemusic.com Bye ¡Suscríbete al canal!